Los programas infantiles han estado presentes en la televisión colombiana desde 1954, con temáticas alrededor de la música, la pedagogía, el teatro, los dibujos animados, los programas de aventuras y el entretenimiento. Algunos de estos programas están preservados en el archivo SeñalMemoria. Hola, Tarrícola soñador. Si pudieras reunir en un solo lugar los recuerdos tristes y felices de tu vida, se podrían untar de risa todas las paredes. Por eso cuando abres un álbum de fotos, te acuerdas de los momentos más felices de tu familia. Así, cuando estés triste y creas que todo se ha acabado, lo único que tienes que hacer es sacar el momento más feliz de tu vida de la caja invisible La Alegría, y verás que pronto se vuelve a encender la llama eterna de la esperanza. Uno de los programas pioneros para niños en la televisión colombiana fue el Telecirco, que se emitió en 1954. Era dirigido por el artista y comediante chileno Alejandro Michel Talento, quien realizó este tipo de programas, tanto en Colombia como en Chile. Este programa recurría a diferentes manifestaciones de las artes escénicas en estudio, como la comedia, los payasos, los ventrílocos y también el acompañamiento de público infantil en el estudio. Fue un programa muy popular en la televisión colombiana de aquel entonces. En nombre de la Televisora Nacional tenemos el gratísimo placer de entregarles alegría para niños y adultos. Alegría para personas de 5 años a 95. ¡Animan esta gran fiesta en primer lugar! ¡Machajitos! Para la década de los ochentas, los programas infantiles ya se grababan en espacios exteriores. Entre ellos encontramos a Buscando Amigos, que grabó algunos de sus capítulos aquí, justamente donde nos encontramos, en el Parque Jaime Duque. Buscando Amigos fue un programa dirigido por Julia Rodríguez, producido por Inrevisión y Audiovisuales, que buscaba enseñar a los niños por medio de historias cortas, para lo cual recurrían a representaciones con títeres de varilla, literatura, animación y juegos. Y en esta barquita, puedes pasear a través de todo el parque. ¡Y también está la rueda de Chicago! ¡Qué divertido! ¡Sí está el tío vivo! ¡A mí es lo que más me gusta! La brújula mágica fue un programa infantil que se emitió entre 1993 y 1997. Producido por Audiovisuales, fue dirigido por Andrés Huertas y Rafael Chaparro Madiedo. Y contó con la presentación de Patricia Castañeda, también con la participación de actores como Fernando Rojas, Camilo Ríos y Luz Miriam Cruz. ¡Angelitos empantanados! ¡A mí es el tío vivo! ¡Ay! ¡Aló! ¡Sí, señor! ¡Cómo no! ¡A la orden! ¡Sí, cómo no, señor! ¡Como siempre! Yo aquí pendiente de su llamada. ¡Claro, sí, señor! ¡Ay, sí, claro! ¡Que me calle! Bueno... ¡Hola, nenes! ¡No se asusten! ¡Soy el gato! ¡Ay, c-c-c-gato! ¡Qué suso nos viste! ¡Por eso dije que no se asustaran, nenes! ¡Pero tú crees que es tan fácil no asustarse! ¡Miren! ¡Salió el sol! ¡Miren! ¡Salió el sol! Creo que es hora de actuar, huracán. Es un hermoso día para cumplir con nuestra misión. ¿Lista la carga anticañón número uno? ¡Ahora! ¡Estamos listos! ¡Lancemos! La brújula mágica se compuso de varias secciones. Entre ellas tenemos a Angelitos Empantanados, donde nos contaban las historias del Diablito Arnold, el Angelito Ulises y la Niña Sonia. También tenemos a Huracán el Mensajero, una serie de animación en stop motion, donde nos contaban las aventuras de un superhéroe que protege a los niños y a la naturaleza. Si Huracán llega de visita a tu casa, asegúrate de mostrarle que no todos los terrícolas somos destructores. Bien, pequeños terrenautas, espero que su viaje en el planeta por el resto de la semana esté lleno de alegría y que entre todos podamos ayudar a que la nave espacial Planeta Tierra siga su rumbo a través del universo. Bien, yo me despido de ustedes. El mimo también. Y nos vemos muy pronto. ¡Chao! Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.